Pinzas, cadenas, martillos, clavos, llaves, tuercas. Frascos, tintes, bengalas, balsas, medidores, arpones. ¿Acaso eres astronauta de juguete? Llévate todo y átalo bien. ¡Date prisa! Por todos los santos. Cuando era pequeño, todos los niños querían ser arponeros o pescadores expertos. ¿Qué hay aquí? ¿Un baño portátil o jaula de simios? Una jaula antiescualos. ¿Antiescualos? ¿Tú entras en la jaula? ¿La jaula entra al agua? ¿Tú entras al agua? El escualo está allí. El nuestro. Mi linda señora, aguárdame siempre. Mi linda señora, muy pronto vendré. Me han dicho, mi cielo, que tu amor es eterno. Y así nunca más en el muelle estarás.